Agotados por la monotonía, la humanidad entró en la alerta roja de depresión durante mucho tiempo. Estuvieron esperando la señal que nos hiciera cambiar nuestra manera de divertirse. De pronto, un sonido distinto empezó a escucharse. Y esa fue la señal, la señal, la señal. El fin depresivo empezó a caer. El mundo empezó a escuchar. Y el cambio fue automático. Aquí y ahora, representamos la señal que cambió al mundo. Su nombre es DJ Anibal Producciones.